Come on everybody please stay attention, we're gonna start the show Yeah, I need your help, it's simple, when I say classic, you say hip hop, okay, let's get it Desde... desde la carretera se ve esto Hemos parado y no sé, voy a ver qué hay dentro No está gas, esto tiene pinta de ser una granja de pollos, no sé qué puede ser esto Pero seguramente no sea nada, una granja de pollos, una granja de algo que está abandonado Porque ahí se ve una casilla y está todo derruido, claro A ver, hay unas putas escaleras, habrá que entrar Así a simple vista no se ve mucho amianto, que es lo que me raya siempre Qué lástima, no hay una pieza si no, tengo fotón, fotón bueno aquí A ver Cómo se hace el fotón bueno Vamos para arriba, aquí hay una pieza Tiene que tener sus años por eso Tiene que tener sus años por eso Ratas no creo que haya aquí Nos vamos a reír todos porque me voy a cagar De miedo Mira CDV CDV, tengo entendido, he deducido que es ciudad del viento porque lo ponen en un montón de sitios Me parece que está el gas, el foes y alguno más, pero así que yo sepa seguro el gas y el foes Y uno que hace unas piezas súper raras que no sé lo que pone, pero que es de rollo Esto era una granja de pollos o algo 2010 eh, una pieza del gas, este hombre tiene que tener unos años ya, no pone unos años pero que otra del 2010 Esa casa ya no entraré porque no se ve nada aquí A ver, más escaleras no hay por ahí, así que habrá que bajar por aquí Como siempre andamos con nuestro zapato especial para sitios de estos Zapato Fluchos, lo máximo en comodidad chavales Ni huarache Ni otras mierdas que os ponéis Ni las Timberlake esas Ni rollos raros Está lleno de papelitos, tronco A ver Hostia, esto es un puticlub Ahora ¿Discoteca? Ya ves Otra pieza ahí Esto lo abandonaron y luego vinieron a Mira, alguien lo limpió A ver esta pieza Esto es del gas Coño ahí pone gas, pero no pone el año 2010 Le pone por ahí, vamos a saber Si eso no es Pues Nosotros Todo colección Vendemos cosas en todo colección Por si no sabíais Si Ahora si encuentro cualquier gilipollez por aquí Así que se venda bueno, a ver Sosh Sosh Otra del gas Pintadas varias Otra pieza del gas Este es el Nsen Esta pieza Es la que veo por todas partes O algo así similar y no No me claro que es lo que pone Si Si Ponerá Nsen 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 Pintadas O sea, si sin quererlo He llegado al otro lado de la De la casa esta Mira Cas 2010 Pone El Nsen nsen Vendo Nsen Naragoza Provincia de zaragoza Como se dice Está todo Todo lleno de cdv Gas FOS Hostia por aquí No me da confianza meterme tronco vuelvo es que ese suelo es súper blando todo falta sólo falta que haya un cojín ahí tapando un hueco y la liamos aquí mira una radio antigua la radio estuviese y de sacar algo de dinero de estas excursiones joder vámonos esto sigue grabando 6 minutos de vídeo suficiente otra de gas 2010 27 añitos ya 7 añitos vamos a salir por aquí u luego luego la ropa llena de bichos ahora que era hijo de él me acabo de comer una rama joder es que no hay piezas no hay nada arriba sólo las ganas de subir no gusta todo desmantelado colega hay unas vías y está el típico muro que va el típico muro puente no, pero hasta ahí no vamos bien nada, vámonos tío vámonos que es tarde y en verdad he encontrado un par de casas antes pero no sé no me he parado estaba pensando en otras cosas y había un par de casas bueno de naves bastante pintadas la verdad pero me las he visto tarde y ya tomo por el culo ya no he parado si por aquí por dentro íbamos a ir por aquí fuera no los pantalones llenos de bichillos me dejaba la la fachada y claro ms en gas pues la cdv el tiempo que tienen estas piezas de aquí que me ayuda y me es un ser un ser a ver bueno, esto me pasa por no ir hasta el final estoy andando por por la carretera porque hay una autovía super guay gratis que eso en cataluña se paga en teruel no y nada, estoy yendo por aquí a ver si encuentro algo que tiene toda la pinta de que no, es muy bonito todo, muy pueblo, muy verde, pero tiene pinta de que grafiti, poco, a lo mejor alguna casa abandonada, pero pero grafiti no sé, vamos a ver si el GPS esta que se vuelve loco me dice que no, por la autovía joder, creo que llegaremos a teruel no habrá nada, a lo mejor cerca de teruel, a ver, mira, allí una gasolinera abandonada y juraría que hasta el restaurante está abandonado abandonado, deshabitado, sin función, como quieras llamarlo claro, supongo que todo esto es culpa de la autovía la peña ya no se para por aquí se me ha calado el coche uy cago en nena nada, seguimos, seguimos estoy en Daroka y coño, hay que cenar, hay que buscar un mercadona o algo para no gastarse la pasta en la cena estoy tan emocionado voy a encontrar el Eroski me va a salvar la cena me va a dar la buena bueno, vamos a ver ensaladita César y agüita para cenar y seguimos que no hemos llegado a Teruel colega todavía un rato aquí me he parado, voy a cenar seguimos en junio las federaciones provinciales escogieron estamos llegando a Teruel 15 grados 10 grados menos que en Barcelona vamos al hotel Mudaijin en el centro histórico de Teruel me parece a mí seguramente no habrá parking me voy a tener que buscar un parking o meterme en un parking público que ya he visto que había que cobran como 15 eurazos ventanita claro yo tengo que meterme para allí que ya pone que no se puede ya podemos ver que el parking está vacío supongo que es lo que tiene Teruel hay pocos pocos coches para hacer un parking en el centro vamos y graffiti nada eh cuatro pintadas ahí de alguien que habrá estado de fiesta escaleras bueno vamos a ver si encuentro el hotel pues centro de Teruel ni una ni una pintada pegatinas todo limpias mira un taqueo ahí pero lo han limpiado se lo cuida mucho todo esto supongo hay unas cuatro pintadas ahí pero son taqueos yo supongo que dentro de poco mira una persiana se ir ah mira ahí el hotel muda y yang ahora entramos al hotel para el lado del hotel las pintadas estamos en la habitación 503 un ascensor moderno con tiempo y todo este vídeo es un experimento en verdad 503 es un hotel de tres estrellas bueno tiene buena pinta bueno así de buenas ya está de puta madre 45 euros incluido desayuno chiseña está de puta madre a ver sus cositas de bañarse todo esto me lo llevo vaso no te pases no te puedes llevar el vaso su bañera buena si 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 allá va a tener nevera con cosas a ver esa nevera buena oh no tiene agua si te regalan agua muy bien muy bien hotel conexión a internet que vistas tenemos uy estamos ahí arriba a tomar por culo me he engañado no hay vistas es un mini zulo está de puta madre si si no hay no hay no hay no hay no hay no hay en la